El líder evangelista, misionero y teólogo reverendo Jorge Rashqui se encuentra en Nicaragua para compartir con este pueblo un mensaje profético en clamor a Dios, en arrepentimiento, humillación y restauración de la paz y los valores para salvar a la patria ante la realidad que atraviesa el país. El evangelista puertorriqueño con más de 56 años de experiencia como teólogo ha regresado a Nicaragua para clamar por la paz como lo hizo en 1990, por lo que invitó a todas las familias nicaragüenses a participar en este evento el 10 de junio desde las 3 hasta las 6 de la tarde en Plaza de la Revolución. Hago este llamado a todos y a toda la nación que asistan a este evento el domingo, solo traigan el corazón lleno de amor. Un clamor a Dios en humillación y arrepentimiento y una restauración de la paz y los valores salvarán la patria. En este sentido, el maestro evangelista indicó que fue aceptado por el presidente de la República, comandante Daniel Ortega, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, para ser parte de la Comisión de la Verdad que llegará a fondo de los responsables verdaderos de la situación que vive Nicaragua. Expuso que toda esa violencia manifestada en Nicaragua en presencia de protestas malignas es parte de la corrupción de quienes tienen intereses creados. Los manifestantes también tienen que tener autocontrol. No pueden seguir violando los derechos de la economía, del pueblo, del sustento, del trabajo. Es decir, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de uno. Las pruebas que nosotros tenemos es que se preparan eventos para después firmarlos y crear mártires y crear un ambiente falso. Yo creo que hay que ser honestos y admitir que con este avance que tenemos de las redes se prestan para difamar, para arreglar falsas noticias, en vez de usarse para crear sosiego y tranquilidad al pueblo. Eso existe, pero sí tengo la evidencia de sacerdotes con sus túnicas y los vi, no aquí en Puerto Rico, por la televisión, agitando a este tipo de cosas. Relató que desde que llegó a Nicaragua ha tenido la oportunidad de hablar con trabajadores y con personas en la calle y no es justo que se les impida el libre acceso. Le violan el derecho al pueblo, a su disfrute de sus libertades y de poder ganarse el sostén. Yo desde que he llegado he hablado con trabajadores y he hablado con personas de la calle. Desean que este problema se resuelva, pero no es justo que se les impida el libre acceso al comercio, el libre acceso a poder moverse para imponer intolerantemente sus ideas. Me da tristeza cuando voy a un restaurante anoche y el mozo me dice nos están arruinando la clientela, no tenemos turismo. Y indiscutiblemente esto es la filosofía de destruir lo que hay para sobre sus ruinas construir sus conceptos ideológicos. Yo creo que aquí hay que aceptar la realidad. Y si tú te notas, la mayoría del pueblo nicaragüense está en sus casas, no está en las calles. La mayoría del pueblo nicaragüense quiere trabajar, quiere encontrar una solución pacífica a esta situación. Refirió que el presidente Daniel está dispuesto a trabajar en esto y el tiempo será testigo, pero lo que pidió la oposición al mismo gobierno y al pueblo es una tregua en sus manifestaciones y tranques. Porque los cristianos estamos llamados a perdonar, estamos llamados a vencer el mar con el bien, no a devolver una piedra con un peñón, no a devolver el odio con más odio, la violencia con más violencia. Yo creo que aquí hay que llegar a un entendimiento de aceptarnos y convivir, buscar lo mejor de todo esto, terminar este proceso electoral, este periodo. Y si el pueblo al final de esto cree que este gobierno no sirve, pues ahí está el voto. Afirmó que tanto a la iglesia como al pueblo en general le trae un mensaje profético, e hizo un llamado a toda la nación a que asistan el 10 de junio desde las 3 a las 6 de la tarde en Plaza de la Revolución para aclamar a Dios por la paz.